La furia de Irene Urdangarín el día que se enteró de la deslealtad de su padre Iñaki Urdangarín. Se negó escucharlo. Irene Urdangarín está acaparando el mundo royal español. Con su belleza, simpleza y estilo juvenil, la catalana parece ser la única de los borbones que se mantendrá alejada del ruido mediático si es que continúa por el camino de la discreción. Como bien se sabe, la familia Borbón no ha estado ajena a los escándalos familiares en los últimos años. Uno de los casos más polémicos fue cuando Iñaki Urdangarín fue descubierto paseando de la mano con Ainhoa Armentia. De allí, el divorcio. Por su parte, Cristina decidió aún no sacarse el anillo porque responde a sus creencias. Debe detener los papeles del divorcio para que se saque la alianza. Además, existe una clausura que vincula a Irene Urdangarín de forma directa. La joven debe de cumplir sus 18 años para que su madre firme y saque la sortija de su dedo anular. Cuando Irene descubrió la falta de su padre hacia su madre, Pilar Eire explicó que la joven la vio sufrir día a día. La vio llorar y eso fue muy duro para ella. Eso provocó una cólera fuerte entre ella y su padre. Esto nos remonta hacia el 25 de enero de este año cuando la revista Lecturas publicó una fuerte discusión entre padre e hija. La joven de 17 años no tiene la mínima intención de conocer en profundidad a Ainhoa Armentia. Prácticamente, la aparición de aquella mujer produjo un enfado enorme con su padre hasta el punto de que se negó a admitir cualquier explicación. Gracias. 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 Gracias.